En la huerta de mi papá, acá nomás en el pueblo, ahí está la casa. Todo por acá ya, este pedazo ya está cogido el maní. Están las gallinas con su cría. Por acá falta. Por acá falta para que cojan el maní. Ahí está mi papá. Todo por acá, por acá falta. Este de acá es frejol habitas. Esos de acá es habitas enanos. Habitas enanos es eso. Es rico. ¿Qué tal papi, tu cosecha de maní? ¿Cómo ha producido? Bien. Bien. Es me encanta. ¿Para que hagas en mazamorra de maní? Está claro. Ahí están. Están queriendo comprar maní. ¿A cuánto el kilo pues venden? ¿A cuánto el kilo está? A 8 soles el kilo. A 8 soles el kilo. Desgranado creo que cuesta más. En mercado de Tarapoto estaba a 12 soles creo. Desgranado. ¿Pero en vez de a 20? A 20. Desgranado. Ah, entonces así es. Medio kilo nomás era. Ah. Medio kilo. Era poquito pues. Yo por comprar nomás en mercado. Porque he visto así desgranadito ya. He comprado uno. Un saco de blanquito. ¿De maní? ¿Cuántos kilos entrará ahí en ese saquito? Ah, desgranado. A 20 el kilo. Este maní pues usan para. Para hacer mazamorra. Para turrón. Para. Inchicapi. Es rico. Ah, marciano. Como dicen chupete marciano. Mira cómo coge. Eso ya no tiene. Es lindo producido. Ay, qué maní. Y eso también venden en maní cocinado. Es rico. Ajá. A dos soles la bolsita viene creo que casi cinco. Cinco. Cinco grandes. Ajá, cinco de estos. Así creo que venden pues. A dos soles. A favor no me venden. A dos soles. Sí, se coge el maní acá. Este vaso en la tuchamba dentro, ¿sabes? La cosecha de maní. Sí. Ahí está mi hermano. ¿Qué tal, Lucila, tú? Tu cosecha de maní. Acá ya más. Aquí hay más, este, más harto. Aquí. Acá hay una bandeja de... Bandeja ya falta poco para que enllena el maní. Ahí está mi mamá también. Ahí está. Ahí está con sus gallinas. Oye, acá está ese platanito. Ya lo han pisado. No. ¿No? La señora sí. Este es este. Este dice, platan es leña. Acá está mi mamá con su caracol. Sí. No quiere más de maní. En su lado es caracol. Ahí está su talega. ¿Y qué tal, mami, tu cosecha de maní? Excelente. Ha producido. Bien bueno. Bien bueno. Más que en la chacra ha producido aquí en la hortaliza. Y de cuánto tiempo ya estás cosechando tu maní? De cuatro meses. ¿De cuatro meses? Sí. De cuatro meses produce maní. De cuatro meses. Está bien maduro. Bien maduro. Bien bonito lo has producido acá. Cuando es bien maduro es lindo. No como lo que venden otros huevos. Sí, pues. Así es. Hay otros que venden así. Muy verde le sacan, ¿eh? Verde. Yo compré del otro bien belladista. Fuego. Mami fuego. No igual a mi maní. A mi sangría. Sí, pues tú lo has madura bien. Sí. Tiene que ser en su punto para que lo puedan cosechar. Esa es de esta tierra también porque es arado. Por eso es. Es bien movida está. Por eso ha producido así. A ver, saca uno. Acá va a ser. Grande, ¿no? Es porque quiere, pues. Es porque su... Y ya pasa su tiempo. Ya queda, ya queda ahí en la tierra. O sea, cuando pasa su tiempo ya. Ya queda en la tierra. Queda en la tierra su... Su suahito, como se dice. Ah, mira, ahí están creciendo, mira. A ver, vamos a sacar uno. Mira, parece que... Eso, eso ya es este chamba. Sí, pues. Difícil, ¿eh? Porque estar sacando de tierra es difícil. ¿Y por qué no las cogí en su...? Porque era enfermo. Ah, ¿verdad, no? Sí. Por eso pasó su... Estaba pasando su tiempo, ¿eh? Sí, también. Porque ha pasado su tiempo. O sea, si yo lo saco así, también como saca el tú, se queda ahí. Sí. Vamos a sacar uno. Acá vamos a sacar. Vamos a sacar uno, un tronco. Sí, no, después. Mira. Y se ha quedado también, algunos maní. Mira. Acá está. Y grande, ha crecido. Y acá, mientras mi mamá saca, y ahí están cogiendo. Están... En la bandeja, ahí está mi papá. Y ya está. Está lleno de frutitos. Y este vas a hacer secar y vas a sembrar otra vez. Nuevo. Vas a sembrar de nuevo acá o ya en otra chacra? Dos kilis y medio, no más. Y esto va a salir más. Más de dos kilos. Más de dos kilis y medio. Va a salir. O sea, sembrado, o sea, para que pruebas, no más. Esto lo ha producido bien. Bien. Ay, qué bueno. Un té maní. Y no vamos a terminar de cosechar maní. Ya sobrará para el lunes. Porque mañana es domingo. Domingo no... No trabaja. ¿Ya vas a llevar? Acá está llevando maní en la bandeja. Domingo no... Ya. y ahí está acá están los pollos también que estamos criando 100 pollitos vamos a ver por ahí hay 100 pollitos por acá están ya tienen ya tienen un mesecito ya están venidos de 5 días nos hemos comprado de 5 días y ya están grandes aquí están los polluelitos yo les doy de comer esto es limón limón grande y comen esto esto es bueno para la tos para subir su defensa de los pollitos y comen me han dado varios y han comido todo ahí están los pollitos ahí están comiendo ahí comen su alimento balanceado y 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